A ver... Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera La noche cambiando piel de los pájaros se desprecha Pero cuando canta el pueblo musicaliza mi pena Yo nunca miro una rosa por su color de mi meta Y no porque ya tiene la sangre de los que sueñan Porque si bajo floresta en las manos de él que le sienta Si el canto no se levanta como la ojera del fuego Si no libera las penas de los que están en la tierra De nada si pepe suena en la voz de la chacarera Así como canta el río cuando la noche no ciega Sin mirar su camino sigue su rumbo de piedra Yo le he tapado que viene caminando por la tierra Mi cumplo es azul estrella, una palabra exaltada En su corazón de pueblo la vida sufre y la quinta Con el perpino y los cómodos las esperanzas machinas Por eso canto a las cosas que me ganan por la vida La noche en mi no me va rodeando luna perdida Al callo con sus espinas y al hombre con sus heridas Y el canto no se levanta como la ojera del fuego No libera las penas de los que están en la tierra De nada si pepe suena en la voz de la chacarera